Hace 10 meses, Jorge y su esposa perdieron a uno de sus hijos en un accidente de tránsito. Ellos aún no superan ese hecho. Porque es muy difícil, así como dicen, huevo a huevo, salir adelante. Hay ratos que uno no quiere vivir. Es muy difícil. ¿Cuántos años tenía ya? 19 años, él. No sé si tal vez le consulto, ¿qué fue lo que le pasó? Sí, se accidentó, un accidente en carro. Mientras que el matrimonio de Miguel y Aida, quienes perdieron a su hijo tras sufrir cáncer, se encuentran aún muy dolidos. Perdimos un hijo y nos sentimos bastante mal, no nos hemos podido recuperar. ¿Hace cuánto tiempo fue la pérdida? Ocho meses. ¿Hace poquito tiempo? Hace poquito, sí, claro que sí. ¿Y cuántos años tenías? 39. Un cáncer. ¿Vienen hoy a buscar ayuda ustedes acá? Sí, venimos a buscar ayuda porque realmente es un poco bastante difícil. Solo uno, solo uno, es igual que el que se me murió. Doña Aida, ¿venir acá cree usted que eso le va a ayudar a reconfortarse, a salir un poco, a superar esa situación? Sí, claro que sí, porque tratando de venir acá para superar esos malos momentos que estamos pasando. ¿Verdad? Con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Ambos matrimonios tienen algo en común, el dolor de perder a un hijo. Por esa razón y ante los difíciles momentos que pasan, tomaron la decisión de asistir a una actividad organizada por Conco Sur, que tiene el Campo Santo Vida Eterna. Ellos coordinaron con un grupo denominado Renacer, que está conformado por padres quienes perdieron a sus hijos y que existe hace siete años. Teníamos interés en ayudar a papás en esta zona y entonces así fue empezó, coordinamos una visita en conjunto para venir y hablar un poquito sobre el modelo de Renacer, el modelo de ayuda mutua que nosotros tenemos para ayudar a los papás. ¿Cómo se dan el apoyo? El modelo nuestro es un modelo de ayuda mutua que consiste en, nosotros lo que decimos es que la ayuda de uno mismo está en ayudar a otro papá. O sea, nosotros creemos que el sufrimiento por la muerte de un hijo no es una enfermedad, no es algo que se puede curar, no es algo que se puede superar por medio de elaborar ciertas etapas, lo que sea, sino que es algo que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Entonces nosotros decimos que la única manera, lo único que se puede hacer con el dolor y el sufrimiento por la muerte de un hijo es trascender el dolor. Y la trascendencia al dolor propio está en el dolor del otro. Eso quiere decir que nosotros encontramos sentido al sufrimiento ayudando a otros papás que también se enfrentan a este tipo de sufrimiento. La intención es además que quienes perdieron a sus hijos encuentren apoyo entre ellos mismos. Eso lo lograrán conformando un grupo Renacer que les permita reunirse y compartir.